¿Qué sucedió? No sé dónde estoy. Tranquilo, mi amor, tranquilo, ya pasó el peligro. Dime la verdad. Nada, que la bala pasó a unos milímetros del corazón. En Villajuares no pudieron hacer nada. Por un milagro llegaste vivo a San Miguel. Aquí te salvaron y el médico dijo, volvió a nacer. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, que fuera posible, nacer otra vez todos. Qué tontería. Nacer de nuevo. ¡Ay, me lleva! ¿Dónde está Cotija? Está en el pasillo. Por favor, bronca. Ya no soy la bronca. Ni usted es el coyote. Además somos marido y mujer. ¿Qué? ¡Ay! No se mueva. El señor J. Concepción Mireles y su digna esposa, María Trinidad Landa de Mireles. Está bueno el juego, bronca. Perdón, María Trinidad. Lo jugaremos hasta que salga de esto. ¿De acuerdo? Compramos una casa preciosa. Con su patio, su fuente, su jardín, su corral. Todo para tu convalescencia. Mi convalescencia. ¿Y ya puse un negocio? Ay, eso es una trampa, María Trinidad. Pues qué me dejas por elegir, por hacer, por opinar. Me agarraste de tu maldito. Y ya lo único que puedo decirte a ti, María Trinidad, es que... es que... Ay... que yo quiero que te cases conmigo. Quiero volver a tener a tu escuinta entre mis brazos. Sentirla mía. Y jugar con ella en el jardín. Que nos casemos de verdad. Con un cura y tu delanco y... y jugar con ella en el jardín.